Cante No la sabe Cante Karen cante Cante No, ahí empieza Vamos a la playa Pero si quieres se la bailo Hola Hola Si yo no se la perdieron Por eso mejor hola Hello, como están? Feliz Lunes 14 De enero 2019 Digan, se tuvo que haber aprendido muy bien la lección Si No me da risa, miren que cosas tan hermosas Miren esto tan lindo, si se ve bien Pongo lo pongo Esto Les van a enseñar a hacer hoy Y esto Y esto Tan hermoso, es un rosetón, esto como se llama? Si es otra especie de rosetón Rosetón mix Pues Rosetóncillo Este Esto se los van a enseñar a hacer En el taller de empaques Que va a haber en Bogotá Este fin de semana este 19 y 20 Nos vamos para Bogotá De enero Entonces, mi mamá Que es la que da el taller de empaques y moños En ese taller se les enseña a hacer muchas cosas adicionales Es que es buenísimo Entonces, ahí está incluido esto tan hermoso En este momento, mi mamá le va a enseñar a hacer esta belleza Que no tiene ciencia, creo Ya saben que va Esto va incluido En el taller de empaques y moños Miren que belleza Para que empiecen a innovar bastante allá en Bogotá Vean que belleza Listo Entonces, vamos a trabajar esta belleza Estamos en inscripciones Talles en Bogotá 19 y 20 de enero Sábado y domingo Cuatro talleres La información está en el WhatsApp Pregunten que ahí mismo les mandamos todo ¿Quién los invitó? Ya va, espera Espera, espera Pues no me haya plazo Hay plazo para inscripciones hasta este miércoles O si quieren hasta el jueves Lo que pasa es que el miércoles en la tarde Vamos a estar sorteando Era secreto pues, yo es que soy así Vamos a estar el miércoles en la tarde En vivo Sorteando entre las personas Que ya estén inscritas Un taller La que se lo gana Escoge otro taller adicional Listo Entonces Imagínese súper Hágale pues Si viven lejitos de Bogotá Pues del sector Si viven lejitos del sector donde vamos a estar Que Ana enseguida les dice Donde es que vamos a estar No les parezca tan lejos Cuando ustedes digan Ay no, es que yo vivo un poquitico lejos Del sector donde van a estar Recuerden que nosotros Vivimos en Medellín Y vamos a ir donde ustedes Nosotros vamos a ir donde ustedes Entonces Ya no se hace tan lejos Analicen eso Desde ese punto de vista y verán Ay Asesino eso Dos gafas Dos gafas Ustedes se le quieren la que quieran Con la que se sientan mejor Bueno Porque quiero que se vean Miren Este papel era así De grande Ta 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 ¿No es cierto? ¿Cómo? Este papel era así de grande Esperate Esperate Este papel era así de grande Este y este ¿No cierto? 50 por 50 Sí Un enorme abrazo Ay que belleza Y entonces ¿Qué hice yo? Lo partí a la mitad Fun fun Después de que lo partí a la mitad Volví Lo puse a la mitad De acá De acá Saqué De estos dos pedazos Saqué esto Y me sobra Saqué estos dos ¿Se los muestro acá? Sí O sea De esta De esta mitad Y de esta mitad Esta mitad es uno Y no sobre Y esta mitad Es otro Y no Y nos funciona ¿Listo? Listo Díganme que se entendió perfectamente Claro Que que papel tan lindo Están diciendo Ay no 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 muchachas Vea En serio que me gozan mucho Pero es que Ustedes no compren en la primera parte Eso Que pena Discúlpame de en serio interrumpirte ¿Cómo es que ese es su papel de regalo? Están preguntando Esto es papel de regalo El que nosotros Nosotros aquí Pues aquí en Hormiguita Le decimos papel piezo Porque es el papel Este Es el papel de engueco Sí Es ese papel Es especial como para forrar cajas Y cosas muy Bueno ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar un cuadrado ¿Cómo se saca un cuadrado? Entonces Vamos a escoger uno que sea blanquito Para trabajar Pues Para poner encima Para que me pueda ver Sí Ah ya 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 Perdón Perdón Eso sí es muy hermano Eso sí Ahora sí Listo Voy a sacar un cuadrado ¿Cómo se saca un cuadrado? Un cuadrado se saca Que ya lo hemos explicado En varios deditos De este lado Se saca este Exactamente la medida Si no van a necesitar ese quiebre No lo hagan Que después se encartan con él Porque ya es imborrable Merci Nosotros también estamos supremamente emocionados Muy, 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 muy emocionados Yo sí quiero ver Cuántas quisieran estar en el taller Muchísimas gracias A todas las personas que están conectados hasta ahora con nosotros Bueno ¿Cuál es la idea de un empaque? La idea del empaque de regalos No es simplemente forrarlo Porque es que forrar Se puede forrar en lo que ustedes quieran Se puede forrar en tela Se puede forrar en papel Se puede forrar en papel Se puede forrar en papel Es todos los anexos Todo lo que ustedes le ponen de más Al regalo Lo que hace que el regalo quede bonito He dicho casi cerrado Bueno Ya hice este Ya me quedó el cuadrado Hice este primer triangulito Vengo a hacer este otro Quiebro Listo Merci Ya casi Ya casi nos vemos Talleres en México están pidiendo Talleres en Argentina están pidiendo Todas las personas que necesiten información Dónde va a ser el costo Todos los datos De los talleres en Bogotá No es sino que nos escriban al WhatsApp Y les enviamos toda la información Recuerden que vamos a estar sábado y domingo Oiga Susan De aquí para YouTube Bueno Miren lo que voy a hacer Voy a hacer unos cortesitos Este primer cortesito Las motivo Ah bueno lo voy a cortar por este lado Este primer cortesito Las motivo La cara lo que más me gusta Las motivo para que lo hagan más profundo Porque este primero da trabajo Después ustedes cuando van a hacer esto Ya más abajo Ok Entonces vas a hacer otro O vas a continuar Voy a seguir este Listo De que ancho Del ancho que quieran Para Porque van a empezar con las medidas Porque van a empezar con las medidas Miren lo que voy a hacer Resulta que no tengo este tamaño tan grande Pero tengo este pedacito Te saco un cuadro de este pedacito Porque no tengo este tamaño tan grande Ok Lo doblo Se vio Se vio Si De aquí Se puede sacar exactamente este Solo que miren el tamaño Chiquitico Chiquitico O sea Es que Por eso no se dan Por eso no se dan medidas Porque las medidas Es de lo que ustedes tengan Es de lo que ustedes tengan Este puede ser de un centímetro Menos de un centímetro De lo que ustedes tengan ¿Si? Vea que nos ven muy guapas Oh Vea que por favor Las que vayan a hacer en el taller de Bogotá Me manden cositas Ay Por favor Gracias Por favor Suban videos Cuando se quieran dirigir No, no, no Que pena Youtube Está al día Mirala como ahí mismo Youtube Está al día Listo Gracias Esto mire como quedó Es que está al día Es que está al día Está al día ¿Lo voy a abrir? Está al día Me lo voy a abrir Es que está al día Salud desde Perú Mire Y ahora acá marco todo eso Entonces uno ahí llora Pues yo hago eso Y ahí ya lloro Y yo bueno Yo digo ya aquí pues No hay nada más que hacer Como era lindo el papel Pueden utilizar colbón Pegastik Recuerden que el colbón es el pegamento blanco Pueden utilizar engrudo Para pegar esto Pueden utilizar lo que quieran O sea que es más consecido O sea lo que quieras quiero Lo que quieran me gusta No hay cosas en las que pues Ni el engrudo Ni el colpón Ah eso es un portalapicero Ay necias Bueno hice la primera Dejo una Y cojo la que sigue O sea una sí Una no Una sí Una no Me quiere No me quiere No me quiere No me quiere Ay se pone un gasolito Ah si quiere Karen ahora Hace uno de estos Y se pone a jugar Se pone a jugar Me quiere Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere Es que esto es de verdad Que sin ciencia Yo me haré escríbame al whatsapp Que ya varios me han escrito O sea no Karen Si Que que Nos debimos haber tomado una foto De las que después De las que después Que le dé el truco Varios me han escrito al whatsapp Y ahí les estoy dando el truco Si Hola hermosas Saludos desde Aguascalientes México Me encanta sus trabajos Yuri saludo desde Popayán Bueno siga mandando saludos Yo voy a atender Listo Saludos desde México Ay no hay muchos Desde Costa Rica Muy emocionante Perú Manizales En Perera vamos a estar Ay en Manizales están de fiestas no? Si Ay yo que estoy en a ver en Manizales Ay tan bueno Del Salvador Desde Texas Bueno Yo les dije que es hora sin ciencia Me voy para el otro lado Ya hice este lado Si Ya terminamos Que un intermedio Si Y ahí arranca Y aquí arranco con la segunda parte Bueno chicos recuerden que en Bogotá 19 y 20 Y está el taller de Y está el taller de Marcado De Timoteo Lettering Empaques Y letras en familia Así que por favor ¿Cuánto es que vale el león? Es 200 290 290 Para que por favor se inscriban Acuerden que tienen plazo Hasta el miércoles Para poder participar Para poder participar En la rifa ¿Cuál es la rifa? Las personas que están inscritas Hasta el miércoles Van a participar Karen nos está hablando Y no se dio cuenta que me equivoqué Si yo ya Yo ya me di cuenta No lo quise decir Ay si tan prudente Bueno entonces chicas Letras Timoteo Lettering Empaques Y letras en foamy Y letras en foamy Entonces ya saben que los que están inscritas Hasta el miércoles Van a participar La rifa De otro taller Así que por favor Inscriban rápido Para que puedan participar En los talleres Entonces va por acá Nos saludan desde Urabá Desde Río Negro Honduras Ay no divino Santa Marta Pasto Argentina Bolivia No pero que si esa belleza Ecuador Ustedes que dicen que en Bogotá pierden la Tantos que nos quieren tener Ustedes dicen que en Bogotá pierden O no pierden la oportunidad de tenerlos No se Bueno mire Hermoso Vale van echando flores a Alejo Que se ve divina Se pone un palito Va en esta posición Va en esta posición Se pone el palito a un lado Pero vamos a suponer que lo quiero Que quiero exactamente Todo lo voy a decorar con esto Todo, todo lo quiero Perforo aquí Hago otro Hago otro Hago otro Hago otro Y hago como Entonces queda como un Queda como una guirnalda Eso Que te ves muy guapa Te están felicitando Miren puede la belleza Ay no miren que cosa Es que es demasiado hermoso Carolina Chicos para que quieran inscribir a los cursos de Bogotá O eh La información Se da por Whatsapp El Whatsapp está en la biografía Nos hablan y les mandamos toda la información Para que lo puedan inscribir Igual al final de este video Ponemos Whatsapp Eh Para el taller de empaques en Bogotá Y tune de uno Listo Y ya les vamos a decir Quienes nos invitaron A Bogotá Miren este fue el que Que doble así chiquitico Este fue el que doble así chiquitico Se acuerdan que fue el que doble chiquitico Bueno Entonces vean A lo que les explicaba a Claudia Que el palito se mete Pues se mete Se pone Caen Tranquila que uno también mete Pues o sea Mira Este es el ladito Por el otro Entonces se pone Y quedaría así Miren Voy a hacer este Voy a hacer este . ¿Y que voy a hacer? Este de aquí De la puntica Miren Este de acá Este de acá de la puntica Lo voy a hacer un poquitico Más hondito ¿Para que lo voy a hacer más hondito? ¿Para que lo voy a hacer más hondo? ¿Para que lo voy a hacer más hondo? Para poder que este primero Para poder que ese primero me quede ¿Para que se pueda quemar? No, pero porque nos vamos a quemar Bueno, listo, no se nos olvide Dime, diga, hable, hable Claro, toda la información de los talleres Por Whatsapp, el costo El lugar, todo Uno sí, otro no Unas me han escrito por Instagram Otras por Whatsapp preguntándonos Pues que qué venden y quiénes son Los que nos han invitado Estamos invitados por variedades de editores Por Peluchitos Expression Por Peluches Herley Y por Toys World No se les olvide Averiguar, yo les paso el contacto Con el mayor de los gustos por el Whatsapp Para que vean la mercancía de la peluchería Y las cosas tan hermosas que manejan ellos Son los que nos están invitando A dictar este taller a Bogotá En muchos talleres nos preguntan Que de dónde son que manejamos Los peluches Que les informemos Oíste Espera, te metico Di Olivares Te doy respuesta En el video que hicimos Los videos que hicimos de la semana Fui dando tips Para cómo crear O cómo iniciar con el negocio Te puedes fijar Donde empezamos a marcar cuadernos En Timoteo La transmisión está guardada en Facebook Te puedes fijar Hay varios tips Para iniciar los videos Y ahora Seguimos con la transmisión Para hacer un marcadito en Timoteo Para invitarlas al taller De marcados de letra Timoteo en Bogotá Oíste Tengo una pregunta Ay no es que yo soy una de las que me voy a inscribir en los talleres Tengo una pregunta ¿Qué es lo que tengo que llevar para los talleres? Nada De nada Todos los materiales están incluidos Y no solo están incluidos Para que trabajen durante el taller Sino que el taller Ustedes se sientan A recibir el taller Inmediatamente se les da el kit Espectacular Este fue Espectacular Con un pedacito como este Solamente sacándole el cuadrado Espectacular O sea Por eso se les dice No hay medidas ¿Qué estás diciendo? Que uno se sienta ahí Y se les pone todo el kit de materiales Trabajan durante todo el taller Apenas terminen Muy juiciositos Guardan y chao Se van con ellos No es que sean en préstamo Todos los materiales son de ustedes Entonces no se los vayan a perder Otra cosa Para las que quieran Que vamos para Bogotá Una No me entiendes ¿Por qué no se puede? Por cantidades Solo por unidades Por ejemplo Una chica que se inscribió De una vez aprovecho Y pidió una caja sorpresa Para que se la llevemos Que se la va a dar al novio Si quieren cosas Como las tarjetas Por ejemplo Los moldes en acetato De la letra También las pueden pedir Y se las llevamos De eso está preguntando exactamente Ani Ani Marroyo Ani yo Es la que mandó un inbox Para la información de los moldes Háblanos por Whatsapp Igual chicos Son muchísimos Los mensajes que llegan Y tratamos pues de responderlos todos Entonces Háblanos por Whatsapp Para darte toda la información Y esto también se le puede Simplemente Por ejemplo Poner una cinta Y en una fiesta O armar bandera Sí Por acá Un chico nos dijo que iba a hacer esto Para decorar un jardín infantil Espectacular Espectacular Y vea Y pueden jugar con los colores Pueden hacerlo de bolas de rayas Sin bolas Sin rayas Solamente en sólidos Para decorar una mesa de dulces Para las fiestas Espectacular Centro de mesa Divino ¿Cuál es el enfoque de nosotros? El enfoque de nosotros es Lo que aprendan Pónganlo en uso De lo que necesitan ¿No es cierto? Sí Por ejemplo Con eso pueden hipnotizar Sí, claro Le voy a dar a mi hija lo que quiera Y a Karen para el derecho Usa los dos Usa los dos A Karen Les voy a dar lo que quieran Les voy a dar lo que quieren Yo, yo, yo Entonces Ya nos vamos para la transmisión Del marcado en Timoteo Marcado en Timoteo ¿Ese dónde va a ser? Recuerden que va a ser Aquí Sí, también Sí, acá también Recuerden Ya venimos acá otra vez Recuerden que va a ser Taller de Marcado Timoteo Marcado Lettering De empaque de regalos Y de letras en FOMI Van a estar buenísimos Pregunten Y hagan la inscripción Porque el miércoles Se hace el sorteo Chao, chao Nos vemos en contados minutos Recogemos Acá un poquito Y ya volvemos No se despeguen No se desconecten Chao